Y hoy a nuestra gente le compartimos el sueño de un grupo de músicos en Pacoima que se niegan a perder sus raíces y comparten sus conocimientos. Pues con las nuevas generaciones, Rosa María Orba, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Platícanos. Así es, gracias. Muy buenas tardes, Alexandra. Hoy conoceremos a Juan Ignacio, un joven inmigrante que enseña a decenas de niños el amor por sus raíces a través de notas musicales. En un rinconcito de Pacoima, los violines y guitarras entonan canciones que llegan al corazón. Un joven profesor instruye a sus alumnos que portan trajes del color de la pasión a la música que llevan por dentro. El instructor es Juan Ignacio, un joven inmigrante nacido en Jalisco que llegó con su familia cuando tenía 12 años. Lo más difícil realmente pues ha sido el atarse, cuando llegué a hablar inglés, el bullying. El apoyo de sus padres lo llevó a formar esta pequeña academia donde niños aprenden a tocar instrumentos y cantar como los grandes. Como siempre ha sido una meta compartir la música con los más jóvenes, pues dijimos, pues vamos a hacer clases. La renta de este local es gracias al pago de clases y los padres de familia apoyan como una gran familia organizando eventos y así comprar trajes de charro que son muy costosos. El mariachi es como alegría, ¿no? Es oportunidades. Cuando le pregunté a Juan Ignacio sobre las crisis migratorias y ataques al mexicano, no tuvo palabras, me lo dijo cantar. Yo ya no quiero vivir en esta sociedad tan falsa, sin ver razón. Juan Ignacio y su mariachi Lluvia y Fuego son una muestra que las cadenas de odio racial se rompen gracias a la música. Regreso contigo, Alexandra. Gracias, Rosa María. Sin duda un ejemplo de vida y como siempre la música también es vida. Muchas gracias. Buenas tardes.